Hola otra vez. Hoy vamos a leer un libro de una familia que tiene un carro o un transporte un poco extraño y divertido. También está conmigo Alice, nuestra amiga Títeré. Hola Alice. Hola. Quiero leer con ustedes. Sí, está bien. Tú puedes escuchar la lectura también, pero calladita, ¿ok? Está bien. Ok, vamos a compartir nuestro libro. Y aquí estamos. La familia Numerotsi de Fernando Kran. Miren, es una familia un poco grande. Vamos a ver, vamos a tratar de conocer su transporte. La familia Numerotsi. Texto e ilustraciones Fernando Kran. El señor Máximo Numerotsi y la señora Divina Numerotsi dormían profundamente. Ya me dio sueño. Sí, Alice, pero es un libro, acuérdate. Está bien. Cuando Ring, me espantó, me espantó. Yo sé, yo sé, Alice, calmadita. El reloj despertador lo sacudió de sus sueños. Oh, debo hacer mis ejercicios matinales, dijo el señor Numerotsi bostezando. Y yo debo revisar este problema de ingeniería que me tiene preocupada, murmuró Divina Numerotsi. Ahora un baño, dijo Soñoliento Máximo Numerotsi. Pero, oh, oh, olvidó quitarse el pantalón de pijama. Oh, no, se le va a mojar. Sí, se le va a mojar. Hora de levantarse, gritó Divina a sus ocho hijos. Oh, my goodness, tiene ocho hijos. Y accionó uno de sus inventos preferidos, el levantacobijas automático. Uh, me gusta ese auto, auto, autocobijas. Sí, está bien. Mira, es una máquina para levantar las cobijas rápido. Sin embargo, para asegurarse de que todos estuvieran completamente despiertos, todavía utilizaba un método bastante tradicional. Mira, los está bañando con una jarra. Primo, el mayor de los hijos no ha aprendido nunca a ponerse los pantalones. ¡Ah, ja, ja! Tiene los pantalones en las manos. Sí, ya lo vi. A Quintín se le han vuelto a perder los calcetines. ¡Ah, ja, ja! Están allí arriba en la cama. Y la pequeña Octavia, la única niña en la familia, llora todas las mañanas. ¿Por qué tengo que ir al colegio hoy? ¿No le gusta ir al colegio? A mí sí me gusta. Sí, yo sé. A algunos niños les cuesta un poco de trabajo. Sigamos leyendo. Apúrense, ordenó mamá a segundo, tercio y cuarto. Voy a bajar a preparar el desayuno. Ahora, ¡a desayunar! Llamó Divina. Y sus ocho hijos bajaron ordenadamente. ¡Ah, ja, ja! Se van cayendo. Sí, mira. Y ellos vienen por arriba del barandal. Máximo Numerotsi terminó primero. Sacó su flauta y se puso a tocar. Mientras sus hijos sorbían sus vasos de leche al ritmo de la melodía. ¡Tururú! 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 ¡Qué bonito! Por fin, todos estuvieron listos, con sus libros en una mano y una naranja en la otra. ¿Te gustan las naranjas? ¡Me encantan las naranjas! ¡Ay, qué bueno, Alice! Pero Sixto estaba todavía en el baño. Mira, aquí está el uno en el baño. Y séptimo, había olvidado ponerse los zapatos. ¡Ya va sin zapatos! ¡Ah, ja, ja! No se le olvida. Es que todavía está dormido. Sí, todavía está dormido, yo creo. Una vez más, niños, gritó papá, Máximo, desesperado. ¡Uno, dos, tres! ¡Empujen! Están empujando el carro, mira. ¡Ay, cariño! Dijo Divina. Olvidé decirte que utilicé la batería del coche en mi último invento. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Vamos a seguir leyendo. Ok. Los ocho niños corrieron a ver qué había inventado mamá esta vez. ¡Oh, un invento! ¡Me gusta! Creo que hoy los llevaré yo al colegio, dijo Divina. Se llama la culebráctica número uno, le explicó a su perplejo esposo. Si quieres, te puedo llevar a ti a la oficina. También, mmm, Máximo Número suspensó un momento y decidió tomar el autobús. Mira. ¡Me gusta! ¡Me gusta la culebráctica número uno! Sí, eso. Es una palabra larga. Para deleite de los chicos, Divina tomó la ruta más difícil al colegio. Mira. ¡Mira! Va sobre unos techos. ¡Oh! ¡Oh! Pero también la más corta. Es una ruta corta. ¡Oh! Pero difícil. El timbre estaba sonando cuando Divina, primo, segundo, tercio, cuarto, quintín, sexto, séptimo. Y Octavia hicieron su espectacular entrada al patio del colegio. ¡Mira! ¡Iban todos los niños en su culebráctica! El director quedó tan impresionado que decidió suspender las clases. Llamó a un fotógrafo para que tomara una foto de la inventora con todos los niños. Mira. ¡Mira! Aquí está la culebráctica. ¡Esto es simplemente maravilloso! Exclamó Máximo Numerotsi al ver la foto. Los ocho pequeños se apilaron alrededor de sus padres. Estaban felices y orgullosos de ser parte de la más fabulosa familia. La familia Numerotsi. ¿Les gustó el cuento? ¿Te gustó el cuento, Alice? ¡Me encantó el cuento! Especialmente ese carro extraño. Sí. Se llama culebréctica. ¡Culebréctica! Más o menos. ¿Y tu amiguito puedes decir culebréctica? ¿Cuántas sílabas tiene culebréctica? Cu-le-bré-c-ti-ca. Tiene cinco. Avísame si puedes decir esa palabra. ¿Ok? Culebréctica. 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 Eso, muy bien. Adiós. Adiós, amigos.